Bueno, pues como no quiero que termines regresando con tu ex, ya de veras, te tengo una sorpresa. ¿Qué hiciste, Diana? Te vas a hacer una poción. ¿Pero qué vas a hacer o qué? ¿Y con eso no te voy a dejar nunca? No. Vamos a ver cómo lo vas a hacer. En YouTube. ¿Ahí vas? Mi amor, aquí está tu deliciosa, yo te lo tengo deliciosa. ¡Diana! ¿A dónde vas? Ay, como eres de... ¿Por qué no escupes? Para que se enamore, ¿verdad, Diana? Ahora sí. Buenos días, buenas tardes a ver al que tú estés viendo este video. Yo soy Elivier Caro. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Pues Diana me pidió un favorzote. Me pidió que quiere que le ayude a cobrarse la broma que le acaba de hacer el chore salado de la ex. Y ahora sí, con esta broma que le vas a hacer, no creo que te quiera hacer otra broma porque va a quedar enamorado de ti para siempre. Sí, se la aventó buena esta broma que se le acaba de ocurrir. Ahorita que me la platicó y me la explicó, me sorprendí y dije, oye, está muy buena, tenemos que hacerla. ¿En qué consiste? A ver, Diana, pero explícale a la gente. ¿Qué es un té de calzón? O sea, ahorita vamos a... ¿Cómo se desconoce aquí en México? Es que es como un amargo. Ajá, sí, que es como un amargo y quien se lo tome ya quedó enamorada de la persona de quién es el calzón. Entonces, eso lo vamos a hacer creer al chore y lo vamos a embarrar y ahorita ahí le vamos a echar unas especies a ver qué tanto. Lógicamente, amigos, pues no va a ser un calzón de Diana. No va a ser un calzón de Diana, amigos. Vamos a comprar otro calzón nuevo que vamos a pedirlo por Rappi. Y pues vamos a hacerle así como a la paramaya de que es de Diana. Vamos a hacer como un subvideos en el video donde se vea que sí es de verdad todo el show. Ustedes van a ver cómo se hace el proceso para que el chore piense, ¿verdad? que es de verdad. Sí, yo creo que sí se la va a creer. Sí, pues es que sí se la va a creer, ¿a cómo lo vamos a hacer? Sí se la va a creer. Ay, pobre chorecito, pues hay que hacerlo rápido. Hay que hacer pedido en el Rappi, en el calzón, que es una ropa interior nueva, amigos. Vamos a aclarar de nuevo para que luego no piensen, sí, sí, que no piensen que al chore le vamos a dar eso. Y pues ahorita continuamos en el video. Oye, Diana. ¿Qué? Guacha, guacha, guacha. Es que yo no sé qué calzones usos, la neta. Yo busqué una de Doñita, yo busqué una de Doñita, pero yo creo que de esto. Ah, se pudo de eso. No, va a decir que no son mías porque él ya sabe cuál es su uso. Ah, ahora digo, mira la fuerte declaración, no, no, está pesada. Bueno, pues quién sabe, yo voy a pedir esto, vamos a pedirlo de Rappi, ¿verdad? Y en lo que viene, pues ahí que ahorita le hablamos al chore para invitarlo a comer o no sé cómo lo vas a dar aquí. El caso es que... Aquí le pedimos algo ahorita. Sí, el caso es que tenemos que hacer primero el té y hablarle a este güey. Vamos a ver cuánto irá tarde pinche rápido. Pues bueno, vamos a pedirlo de aquí. Y ahorita seguimos en el video rápido. Digo, sí, ya llegó el Rappi con los calzones de Diana. Ya está apagado. Eh, apúrate porque se me está mojando un muchacho, Diana. No, voy a mojar yo. Ay, ni modo. Ándale, ándale. Ahí está, ahí enfrente. Córrele, córrele, córrele. Ay, no. Es que le hace falta calzones ya, pues. Cruzos que se compre, mira. Ah, no. Están los calzoncitos. ¿Y eso qué es? Te agarraron con los calzones en la mano. Amigos, pues ya llegaron los calzones de la Diana. Enseñan los calzones, Diana. Amigos, pues obviamente, pues como es una broma y no le vamos a hacer las cosas así, o sea, de verdad, porque pues es satihigiénico, pero vamos a hacer creer al chobre que sí son. No va a creer que son míos, están enormes. Ah, pues quién sabe, pero a lo mejor le decimos. Si compraste los de abuelita. Sí, pues ahorita le voy a decir que ahorita que se estiren ahí. No manches. Están bien grandes. Vámonos, así que. Ve que no vamos a manchar. Ay, ponle un frijol. Ay. Ahí yo, prepé, te paso la cuchara. Ya te agarran todo el frijolillo. Pero no se va. Pero nomás así, así, ponle otro, ponle otro, ponle otro, ponle otro, otro frijol. Ay, hay sopa también. Todos los mexicanos, amigos, comemos sopa y rigor. Ni modo, si es la pobreza y la dureza. Y ahorita. Ay, lo que pesco. Ya. Oye, pues tampoco, Diana, no chinguen. Ya. Aquí tenemos una olla. Ya la tenemos aquí lista. Y le vamos a echar agua. Y lo tenemos que remojar bien, 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 bien. ¿Qué más lo podemos echar? El primero, pues prende, ¿no? Imagino. ¿Cómo se prende? Y esta mujer que no sabe ni cómo prender, quiere hacer un pinche amarre, un té de calzón y no sabe ni cómo prender una pinche estufa. No sé cómo se prende. Qué barbaridad. Ah, pues dime. A ver, ¿lo plástico aquí? No, pues ahora, ¿para qué? ¿Tres encendido de persona? Así se prende una estufa. Mira, un tutorial de cómo prender una estufa. Ah, pues que se prende la de mi casa. Ahora bien. Bueno, y le vamos a echar... ¿Qué le echaré? ¿Qué es esto? Hierbas italianas. Le vamos a echar así tantito. Está bien caliente. ¿Para dónde le...? Mira, Juan, se nota cuando no cocina una mujer en casa, ¿verdad? Ah, pues es que así no está la de mi casa. A ver, mira, también le vas a poner salsa de soya. El chiste es que prenda, ¿verdad? Para que tenga el colorcito. Pero que no se manche tanto el calzón porque se va a ver muy obvio. Nomás creo que el agua tenga ese color. Mira, y espero que te enamore, ¿verdad? Sí, mira. Diana, qué puerca eres. Oye, amigos, ahí quien tenga una depilación láser, agarra el paro a la Diana. Mira, si para ese té con todo y... Con todo y las hierbitas. Pon el azúcar, 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 azúcar. Falta el azúcar, lo más importante. Ahí está. La cuchara. No, hombre, Diana, ese té de calzón. Oye, no pensé que me fuera a quedar parecido a un té. Pues es un té. ¿Es un té Diana? Un té Diana. Una. Pero, oye, no se lo puede dar caliente porque no chingues de quedárselo con hielo ahorita, ¿no? Porque está, no sé, en Culiacán. Échale tres. ¿Cómo se lo va a tomar? Una. Ay. Dos. Yo creo que hasta bueno le va a saber. Otra, otra más, otra más. Solo ya con azúcar. Carnicia. Ah, no, espera una batida machín. Que no se quede en el coche ahí. Acuérdate porque no va a llegarte, cabrona. Ay, no. Ya, amigos, el famoso té de calzón así se hace. Hasta me hagan de probarlo, se ve bueno. Hasta te voy a hacer cursos de cómo hacer té de calzón. Sí, verdad. Ya le voy a pagar esta link también. Esto ha sido un calorón, Cleves. Ahorita se lo voy a echar, este té, en un, como en un, en un vaso pues con hielo y así. Porque pues mi moca se lo de así, esto es un calorón. No, hombre. Así no se lo voy a dar, no se lo va a querer. Mira. Cuánto hielo. A ver si no se quema todo el bote y se hace así todo churido. No, creo porque tiene mucho ya. Pero aquí ya me espera que se enfríe un poquito. Pues yo creo que ya no, porque no tarda en llegar al chore. Así, no lo derrame nomás. Así o más. Más, más, más. Así, así, así. Y el calzón para que prenda, ¿no? Se lo he hecho también. Sí, ahorita se lo quitas. Catú, madre, el calzón. No, 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 no. Espera, voy a agarrar otro teléfono. No, 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 no. Pues té así de hierbas y cosas así. Pero o sea, es bueno para tu salud. Las cosas saludables no son buenas, ¿verdad? No, uy. Ah, ¿no está bueno? No, sí está bueno. Ya te dijo que no. A ver, ¿no está bueno? Sí está bueno. Ah, ¿quieres pegar otro trago? Sí, a ver. Trago. Pégale otro trago. Ah, no quiere, no quiere. ¿No te gustó, verdad? Sí, pero está como salado y un chiloso. ¿Cómo va a saber salado? Pero también sabe dulce, pues. Pues es un fin. Y la carne está buena, ¿verdad? Ya también la he dicho. La carne sí, la carne sí. Porque la compramos, qué madre. No, o sea, está... No, no como... No, hombre, Diana. No me gustó, Diana. Tómale. Enséñale cómo hiciste el té. Mira. Te voy a enseñar. Pero qué hiciste, bebé? Mira. Bueno, quiero que termines regresando con tu ex. ¿Qué, de veras? Que te van a hacer un fresco. Gracias. 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 Ya la agarró, se volvió el té, mira. Está solito, ¿no? ¿Qué es eso, Diana? No, mira. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué tonta estará haciendo la Diana, güey? ¿Qué hiciste, Diana? Eh, vas a hacer una poción. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Pero qué vas a hacer o qué? Yo voy a hacer un té de calzón. ¿Y con eso no te voy a hacer nunca? No. ¡No! ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué? Pues, aquí tenemos una olla, y la tenemos así lista, y vamos a echar agua. ¿Te enseñaron el otro, Diana? Sí, güey. Se pasó de lanza, güey. Ah, no existe. Pero es nada. Sí, se reviste ya. ¿Es el último, Diana? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde estoy sirviendo? Entonces, es este. Ahí va. Mi amor, aquí está tu deliciosa botella. Yo te lo tengo listo. ¡Diana! Para que se enamore, ¿verdad, Diana? ¿A dónde vas? Ay, cómo eres ridículo. ¿Por qué no escupes? Ay, no mames. Para que se enamore, ¿verdad, Diana? Ahora sí. A ver si le va a ganar de volver con su ex. ¿Verdad? ¿Están haciendo esas bromas? ¿De que vas a volver con tu ex? Ahora sí, solo tuyo, ¿verdad? Ahora es solo mío. Ay, ay, Chora, es lo que te dijo, Chora. Pero está bien bueno, ¿no? Diana, güey, no te... Pero me quedó bueno, a la meta. ¿Me quedó bueno o no? ¿Qué es esa mierda? Y casi que lo acabaste. Ay, mamá, güey. Lo bueno que con un traguito bastaba. ¿Qué vestía ese? No te pases de lance, Diana, porque hiciste esa... No, ya andaba mala. Diana, es en serio, güey. ¿Qué? ¿Qué tiene? Bueno, ¿no viste? Hasta te hice el video tutorial de cómo hacerlo, güey. Viste que te quité el calzón en el baño, güey. ¿Qué pedo? Y viste la rajuelona que trae, va. Ay, es cierto, no la vio. ¿Sí traes una rajuela? Ay, ay, te guardé el calzón de hecho. ¡Enséñaselo, enséñaselo! Ven, Chore. Tráeselo, tráeselo. Chore, güey. ¿Qué pedo con la diánsula? Pues ella, güey, me dijo, güey, que para enamorar. Ay, que su abuela se lo había enseñado, güey. ¿Qué? ¿Por qué te quería de verdad? Y pues, güey, pues cuando el corazón... ¡Ay, mamá, de verdad! ¡No, mamá, güey, qué es eso, güey! Sí, sí, güey, no, pero ahí se pasó de lanza. Vieras, güey, cómo estaba el calzón de sucio, güey. No, güey. Chore, güey. No, 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 no. Mira, ven. Aquí sobró más por si te gustó y quieres. No, Chore, güey, trae grumujos, güey. Ay, no. Ven. Mira, velo. Ven, quieres ver la rajadita. Ven. Chore, ven. Ven, hombre, estás en un colazo. Todavía que te gusta refrescante. ¿Se le ha dado caliente? Qué pedo, ya no... ¿Qué? ¿Y por qué te vas a correr? Voy a correr. Hombre, güey. A ver, Diana, enséñale. A ver si así se le quitan las ganas de seguirme haciendo... Enséñale ahí de ahí de lo que... Como estaba en sucio el té. Ven. ¡Ven! Ya, no te aguites. Te va a decir otra cosa. Dice, ¿eso le pasa por qué, la neta? Por andarme haciendo bromas. Ven, hombre. Es una broma. No te hice nada. No, hombre. Es una broma, güey. Es lo que te dio a hacer Justy, güey. Enséñale el video donde estás poniendo los Justy. Y ahí me voy a poner el celular. Mira. ¿Nada? Sí, güey. Ándale, cabrón. Mira. Ándale. Hijo de la chingada. Pero, ¿por qué sabía errado, güey? Eh, yo psicológicamente, yo creo, güey. ¿Cómo psicológicamente? Pues yo no sabía, güey. Pero va a ver el video. Yo que sí. Diana, yo creo que sí me diste lo otro. No. Es capaz que le hayan... O sea, capaz que así se equivocó. Que iba a seguir haciendo el video. O sea, a mí me sabía raro, güey. Sí. No, no, hombre. Es que lo que diste es real. Sí olí a té. No, sí se me hacía este entonces. Sí, güey. Sí, Diana, ya estoy. Mira, ve el otro. Sácalo el refri, el otro está abajo. Es ella, sí, güey. Eh, güey, pero no mames, güey. Pero porque me sabía raro, güey. Me estaba, güey, me sabía raro, güey. Se me hace que sí le dio. Sí le hice verdadero. No, qué me haces de este, no. A ver. No. A ver, a ver, a ver. Lo deja, lo he hecho aquí. Espérate, no, no, lo echas ahí, no, lo echas ahí. Sí le diste, Diana. Ah, Diana. Esto no estaba planeado. Ey, ey, ven, 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 ven. Ey, chore, ven. Ey. Chore. Qué, güey. Ya, era mentira, ya, mira, venlo. Venlo, güey, guacha. Este es el que, este en verdad, guacha como tiene, güey, mira. Ve, está descolorido. ¿Ya viste? Ay, güey, paniqueado, güey. Entonces, este sí es original de, pues. Sí, original. Ay, Dios. ¿Qué? Como que al chile no más. Oh. Entonces, sí, era de verdad. Eso nunca se sabrá. Nunca sabrá una verdad. Pero a ver si me sigues haciendo ese tipo de broma. Lo revolviste, va. Ah, eso yo ya no lo vi, eh. Eso sí ya no te puedo decir. Lo revolvió. Ah, no, eso no sé. Lo revolvió porque sabe raro. Pruébalo. No. Veremos mañana cómo amanece. Nombre, Diana. Nombre, amigos, pues ya estuvo el té de calzón de la Diana. ¿Te gustó la broma? No. A mí tampoco me gustó la anterior. ¿Pero te gusta llevarte? Sí, 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 sí. Me encanta. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado esta broma. Si les gustó, dale like. Suscríbete, comparte. Yo soy Leyer Caro. Yo soy Diana Ríos. Y yo soy Pueblo. Y pues nos vemos en la próxima, plebe. Bye. 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 Bye.